El chajá, el chivito, pote, cuchara, pote, cuchara, haces así, pasta de maní, helado, dulce, nutella, dulce de leche, dulce de leche, chicos, me encanta cuando personas que no son de Argentina prueban y reaccionan a nuestros manjares y en este caso estamos hablando de un grupo de africanos que probaron el dulce de leche en Tanzania y las reacciones son lo más gracioso que hay y teníamos uno con la camiseta argentina a ver, a ver, a ver al principio como que les parece muy dulce, viste a ese le gustó le gustó va primero con miedo, porque claro que es una pasta, es más dulce, es amarga al otro, al último también le gustó pero algunos fueron comidos es imposible que al cerebro no le guste el dulce de leche, básicamente la habitación es esa, ¿no? digo, va todo de azúcar ahí eso seguro, pero lo que pasa es que, a ver, tenés que, si no estás tan acostumbrado al dulce de leche, nunca lo comiste o algo tan dulce, le metés una cucharada potente y un poco te puede empalagar mira como le pasó a ese de camisa cuadro ese le encantó ese le gustó tengo que comprarme esos potes chiquititos, pero para bajonear me pasa, bueno, me pasa que me estoy comprando el grande yo dulce de leche justamente porque es para ahorrar sale bastante más barato ¿un chiquitito cuánto trae? ¿sabes? una noche me lo puedo tomar pero siempre conviene grande un cuartito siempre conviene, más vale que sobra y no que falte claro, conviene no ser el dulce de leche y natural es tarlandito no, que es helado sí, es verdad entonces, la textura y la temperatura del dulce de leche también influye porque a veces si lo tenés en la heladera es una cosa si lo tenés fuera, dijiste que lo tenés más natural es otra cosa con el dulce de leche que se vino o el tipo postre que no sé si es dulce de leche en sí saborizado que es como el chocolate ah, sí, ya sé lo que decís que es chocolate ah, vos decís el... ya sé lo que decís ese sí no podés pasar, que viene con el del pájaro sí, sí, sí el chocolate del pájaro que viene como la pasta de los bombones sí, sí, que viene en el mismo pote que el dulce de leche y todo es tremendo que es para untar también o para mandarle de ahí sí es riquísimo es tremendo ahora nos dieron ganas a nosotros de comer dulce de leche pero me gustan las caras y las reacciones en general vieron que se hacen virales gente de otros lados, de otros países probando o mate me gusta también la reacción cuando prueban el mate vieron, ¿no? es como los bebés cuando le dan limón que hacen como la carita bueno, en este caso qué guachada personas probando dulce de leche se hicieron virales y estamos hablando de africanos allí en Tanzania pero Castro, ¿no? la mamá de de Cristian de Cristian Castro ¿qué dijo? dulce de leche mucha dulce de leche